Bienvenidos, esto es Armando Diálogos, programa de análisis sobre los retos de la actualidad en Durango, México y el mundo. Armando Diálogos, programa conducido por el licenciado Armando Ochoa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Y bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento importante en la historia de México, significativo tal vez el acontecimiento y la movilización social con mayor impacto en el México contemporáneo, que es el Movimiento Estudiantil y Popular de 1968. Este 2 de octubre se cumplirán 50 años de este triste acontecimiento, de este trágico acontecimiento. Y lo importante es platicar un poco y reflexionar sobre ello. Y para eso nos hemos permitido invitar aquí al profesor Alberto Escudero, que además de ser un conocedor de la historia, maestro de historia de muchos años y estar preparado en la materia de educación y maestro del CCH en muchos años, que además el CCH también es producto del Movimiento del 68, pues él le tocó participar en el movimiento. Entonces queremos que nos comparta, por ver a veces en televisión, pues sus vivencias, ¿no? Como un ciudadano, como un joven estudiante que participó en estas marchas muy significativas de la historia de México. Profesor, un gusto tenerlo aquí, en este Armando Diálogos. Igualmente mucho gusto, Armando. Bueno, ¿cómo fue que fue a la primera marcha o a la primera movilización o al primer acontecimiento de este movimiento? Bueno, la primera marcha en realidad me tocó participar desde la primera marcha. ¿Por qué se hizo esta primera marcha? Porque la primera marcha fue el 26 de julio del 68. Era un viernes, me acuerdo muy bien por el día. Unos días antes, es muy conocido por todos que han estudiado este movimiento, unos días antes hubo una trifulca en un barrio del centro, la Ciudadela, cerca del reloj chino, entre dos pandillas que estaban jugando un tochito allá en esa parte de la Ciudadela. Hubo un pleito, eran los de la Bocaroz, que es un del poli en ingeniería, y los de la preparatoria ochoterena particular incorporada a la ORAAM. Hubo un pleito, y en ese pleito parece ser que algunos vecinos, ante la violencia que se generó, le mandaron llamar a los granaderos. Llegan los granaderos, ya como la policía de Timotín es de esa época. Era la policía, se les llama granaderos porque traen un pequeño rifle que amienta granadas lacrimógenas. Por eso se les llama granaderos, que todavía existen. Llegan los granaderos, ahí es donde estaba la polémica. ¿Fue casual? ¿Fue torpeza? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que ellos no llegan a la vocacional 2, ni a la prepa ochoterena. Llegan a la vocacional 5, que es la de Ciencias Sociales, y los muchachos están afuera a nivel de prepa, son muchachos de 15 a 17 años, pero en ese entonces probablemente más jóvenes, porque la vocacional era de 2 años, llegan y empiezan a golpear, así. Se meten incluso a la escuela golpeando, una maestra trata de detenerlos o de reclamarles, le dan un avendón, las versiones que no la golpearon, pero la aventaron. Y ahí, después de ese hecho violento, se llevan presos a los muchachos que luego los dejan salir, pues hay un enorme descontento por parte de los estudiantes del Politécnico. Ese es el antecedente. La FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era una federación muy controlada por el PRI y por el gobierno en ese entonces, se ve obligada a convocar a una marcha de protesta por ese acto de violencia, y convocan el 26 de julio, en el casco de Santo Tomás, hasta el momento de la revolución, era el permiso que tenían. Y convocan a una marcha. Casualmente, el 26 de julio, se conmemora el aniversario de la Revolución Cubana, la toma del Javier Castro en Puerto del Moncada, y los estudiantes de tendencias de izquierda, simpatizantes de la Revolución Cubana, organizan otra marcha, también en el centro, pero con otro rumbo. Ese rumbo va a ser por San Juan de Letrán, hoy es el eje de Lázaro Cárdenas, hasta la lameda central. Habría que contextualizar que en ese momento la Revolución Cubana goza de mucho prestigio, acaban de matar un año antes a Ernesto Che Guevara, a Che Guevara que es un símbolo de los jóvenes, entonces hay en estos jóvenes simpatía por esta revolución. Efectivamente, muchos jóvenes, sobre todo de la UNAM, eran muy simpatizantes de la Revolución Cubana, y el Che se había convertido en un símbolo, porque había sido asesinado en el 67, un año antes, estamos hablando del 68. Asesinado por los Estados Unidos, porque en Bolivia no había pena de muerte, es capturado, inerme, y ordena al gobierno de Estados Unidos asesinarlo, porque era para ellos un riesgo que estuviera vivo, entonces lo convierten en un mártir y un símbolo. Exactamente. Entonces, bueno, en ese ambiente se generó dos marchas, dos marchas con rumbos diferentes, y los muchachos del Poli, un poco envalentonados o inquietos, llegan al momento de la Revolución, los dirigentes de la FENET les dicen que hasta ahí tienen permiso, pero ellos espontáneamente se van hasta la media central del hemiciclo a Juárez, y ahí coinciden las dos marchas, de manera espontánea. Ahí es donde a mí me tocó participar, yo ya estaba ahí en el hemiciclo a Juárez, yo estaba ahí ya presente, voy a narrar cosas muy sencillas que a mí me tocó vivir. En el momento en que se juntan las dos marchas, no había dirigentes, ya se hizo un pequeño caos, se juntaron Poli y Unán, no se sabían ni quién era de una ni de otra, y el grito fue Zócalo. Entonces se juntaron las dos marchas y el Zócalo. La plaza principal, que estaba prohibida y le daba a todo el mundo, era como que llegar ahí en esa época era romper el autoritarismo, y me permite decir algo importante que tal vez la gente, todavía hoy sucede, pero en ese tiempo era más, había una rivalidad entre el Poli y la Unán, sobre todo cuando había los partidos de fútbol americano, de los burritos blancos, y el equipo de la Unán, y entonces este hecho de que la gente de la Unán y del Poli convivieran y estuvieran, hubieran unido fuerzas, vamos, en la manifestación, creo que marca un momento importante. Aunque fuere no premeditado, porque nadie sabía si eran del Poli o de la Unán, de hecho fue espontáneo. Entonces la gente, nos fuimos por la calle de Madero, que va directamente al Zócalo, a mí me tocó por casualidad íbamelo atrás, y cuando íbamos, no me acuerdo en qué calle, Doncelles, por ahí, se vieron los camiones de los ganaderos que venían, y empezamos a correr, obvio, al empezar a correr, cuando llegamos a la primera cuadra, antes de llegar al Zócalo, que es una callecita que se llama Palma, es una pequeña cuadra, ya no alcanzamos a meternos ahí, porque estaba totalmente llena, muchos no alcanzamos, entonces yo me fui por la de Palma, y muchos compañeros, que no nos conocíamos, yo me escondí ahí en una tiendita de una señora, otros se metieron en las zapaterías, en fin, cada quien se escondió donde pudo, el hecho de haber estado yo ahí, a la vuelta de la esquina de la calle de Madero, me permitió escuchar los gritos, y la golpiza que le dieron a los estudiantes, porque cuando ellos quisieron llegar al Zócalo, la policía puso un cerco, impidió la entrada al Zócalo, entonces los agarraron como estaban, entre dos, y ahí se ensañaron, cuando ya dejaron de golpearlos, los dejaron salir, no hacia el Zócalo, sino hacia acá por la de Madero, y sí, pues nos tocó ver a los que estábamos ahí, venían los muchachos descalabrados, con la nariz rota, todos golpeados, y yo volteé así en frente por casualidad, y me tocó ver los granaderos, golpeando, no había necesidad, a macanazos, a unas jovencitas de prepa, las muchachitas gritando, pero así, golpes fuertes, no eran ni siquiera bendones, entonces, ese momento, pues provocó, todavía más enojo, si la protesta era por los golpes, bueno, en ese momento, pues fue mucho enojo, miedo también, las dos cosas, los sentimientos fueron muy encontrados, entonces, eso fue lo que a mí me tocó, eso fue viernes, y ya en la noche, pues nos fuimos a nuestras casas, yo ese día tenía un viaje fuera, de la Ciudad de México, salí, y regresé hasta el lunes en la mañana, no sé siquiera, sé que siga, sí, sí, yo creo que es importante, porque finalmente, este, a veces, me ha tocado leer muchos libros, pero mi familia vivía ahí, yo era muy pequeño, y mi papá también participó, en el momento de 68, este, pero creo que el testimonio que usted da, pues es muy importante, porque finalmente, los testimonios a veces, de los libros, o de los líderes, tienen otro enfoque, que tal vez sea muy válido, pero, usted como maestro de historia, sabe que, los diversos enfoques, son los que ayudan a enriquecer la, el relato de los hechos, claro, se complementa, se enriquece, este, el lunes, que me fui a la escuela, yo estaba en el poli, en el casco de Santo Tomás, en la escuela de, en la ESCA, en la escuela superior de comercio y administración, estaba yo en la tarde, porque yo trabajaba en las mañanas, salimos de la escuela, la salida era a las 10 de la noche, el turno era al despertino, de 5 a 10, más o menos, de 4 a 10, el casco de Santo Tomás, es una de las unidades, o zonas más importantes del Politécnico, así es, para que no nos lo sepa, nosotros vivíamos a unas 3 cuadras, en Díaz Mirón, en la calle Díaz Mirón, 3 o 4 cuadras del casco de Santo Tomás, y me tocaba, por cierto, cuando pasaba el casco de Santo Tomás, ahí tenían su burrito blanco, generalmente. Ahí estaba el burro blanco, de los, de los muchachos del poli, porque la otra unidad, o sea, acá tengo, que está en el norte, le está allá por la villa, de Guadalupe, bueno, salimos de la escuela, y yo me junté con otros, con dos compañeros, y ya para ese entonces, la reacción, de los alumnos, sobre todo de la Universidad de la UNAM, este, y de la prepa 1, que estaba ahí en pleno, el primer cuadro, fue tomar, tomar la prepa, este, y durante todo lo que fue el sábado, domingo y lunes, se hizo un enfrentamiento en las calles, de los estudiantes contra los granaderos, los estudiantes volcaban los camiones de pasajeros, los volcaban, y los usaban como trincheras, con bombas morotó, con piedras, y fue una verdadera batalla acampada, en todo el primer cuadro, esos días, fue una respuesta estudiantil, ante la represión y la brutalidad policiaca, entonces, a veces corrían los estudiantes, porque la fuerza de los granaderos, y viceversa, a veces los granaderos eran los que, salían corriendo, todo depende de la correlación de fuerzas, que se daba, en todas las cuadras, en todas las cuadras, en ese momento, ese día yo llegué, ya eran como las 11 de la noche, 10 y media, más o menos, y se veía un ambiente, fogatas, guitarras, muchachos, ahí sentados, y ahí, pues anduvimos husmeando, yo no pertenecía a ningún grupo, yo estaba en poli, eran muchachos de la UNAM, y empezamos a curiosear, a caminar, no nomás yo, o sea, había muchos curiosos, gente también, me dije, tocó un tema, que Héctor Aguilar Camín, alguna vez que se platicó, en el 68, el director de la revista Nexo, decía que, nos faltaba subrayar también, el carácter festivo, de este movimiento, esto te decía, de las guitarras, se cantaban, canciones de la, de la república española, de los poetas españoles, de la república, y empezó a surgir, la música de protesta, y todo esto, así es, y las canciones, de aquel entonces, porque en realidad, todavía el movimiento, no estaba muy politizado, era una respuesta, espontánea, ante la golpiza, verdad, bueno, ahí anduvimos, ya cerca de las 12 de la noche, quisimos salirnos, salirnos ya a la casa, y no pudimos, porque todas las cuadras, estaban cercadas por granaderos, no pudimos salir, ya en ese momento, éramos alrededor de 30, 40, la memoria, probablemente me falla, es medio siglo, yo en ese conto, tenía 20 años, entonces, quisimos salir, no pudimos, lo voy a interrumpir, un pequeño corte, vamos a ver como las telenovelas, un pequeño corte, para seguir con esta narración, y seguimos en un momento más, entrevistando aquí, al maestro Alberto Escudero. bien, aquí seguimos en Armando Diálogos, con el maestro Alberto Escudero, profesor de historia, pero además, que tiene una historia, muy directa, que vivió él, que fue el movimiento estudiantil, del 68, se cumplen 50 años, de este movimiento, y nos estaba ya narrando, como le tocó participar, en este inicio, de este movimiento, y estábamos en la prepa, número uno, en el centro de la ciudad, sin San Ildefonso, si, bueno, yo le he comentado ahorita, que está, intentamos romper el cerco, para salirnos de ahí, no pudimos, y alguien dijo, vamos con, vamos a la prepa, y que nos den permiso, o nos den chance, de quedarnos ahí a dormir, y mañana nos vamos, y así lo hicimos, ya éramos como unos 40 compañeros, que no nos conocíamos, llegamos, tocamos esa puerta, que existía, una puerta histórica, parecida a la de nuestra universidad, aquí del, del, de la Universidad Juárez, la puerta de ahí, del edificio central, labrada, de madera, así era, más o menos, tocamos, yo tengo, tengo muy presente, son imágenes, que se le quedan, yo creo a todo mundo, en un acontecimiento, que le tocó participar, me acuerdo, que arriba en la azotea, salió una jovencita, de prepa, con los pantalones de mezclilla, y con un palo, y que quieren, pues queremos, que nos den permiso, de quedarnos aquí, no podemos salir, ya le explicamos, y nos dice, espérense tantito, ya va, se va, desaparece, y a los pocos minutos, llega, no, no pueden entrar, ¿por qué? dice, es que, a lo mejor, con ustedes vienen policías, no los contraron, entonces, pues, no es por ustedes, quién sabe quiénes son, entonces, bueno, pues nos tuvimos que retirar, de ahí, ya era cerca, de las 12 de la noche, aquello estaba ya solo, no había luz, la habían cortado, entonces, probablemente, uno de los muchachos, más grandes, más altos, no sé, a lo mejor, era deportista, o jugador de fútbol americano, y saben qué, vámonos, sobre una calle, y nos vamos gritando, a lo que dé, nos vamos a enfrentar, contra los granaderos, nosotros no traíamos nada, mochila, bolíos, no traíamos, ni palos, ni piedras, pero en la noche, no se veían, entonces, empezamos a correr, gritando, los policías, en un primer momento, sí, se alarmaron un poco, abrieron el cerco, cuando se dieron cuenta, que íbamos sin nada, empieza la golpiza, y la macaniza, y pues, sin embargo, bueno, nosotros no éramos el objetivo, nos dejaron salir, y cerraron, tras el cerco, logramos salir, seguimos de curiosos, allá anduvimos de curiosos, por la calle de Argentina, todavía me acuerdo, la que va a dar directamente al Zócalo, cuando de repente, oímos como cascos de caballo, cuando oímos eso, mucha gente que andaba ahí alrededor, se paró, y eran batallones del ejército, con bayoneta calada, y se veían los casos, porque son los casquillos, que traen los soldados, en las botas, cuando vimos eso, no es lo mismo un granadero, que un soldado con bayoneta, y empezamos ahí, si se desparramó toda la gente, y a correr, no éramos muchos, pero, ya era cerca de la una de la mañana, empezamos a correr, yo corrí por la de 5 de mayo, ya solo, este, bueno, pues ya había miedo, no sé a qué altura, de la de 5 de mayo, se retumbó la tierra, y se oyó una fuertísima explosión, eso provocó, que corriera un marrecio, llegamos a la Alameda Central, por todo 5 de mayo, y allí en la Alameda Central, pues quedamos pasmados, asombrados, cuando vimos, en la calle Juárez, como si fuera, el desfile del 16 de septiembre, tanques de guerra, carros de soldados, el ejército, o sea, no lo podíamos, en nuestra mente, de aquel entorno, no lo podíamos conseguir, o sea, pues era un movimiento, de muchachos, jovencitos, y el ejército, entonces, así de película, pecho tierra, ahí en la Alameda, pasó el ejército, y yo de ahí, me fui a lo que fue, mi vocacional, la vocacional 5, a avisar, que había entrado el ejército, cuando llegué al, al reloj chino, estaba ahí un camión, que lo querían quemar los muchachos, y en eso llegan los soldados, un batallón con bayoneta, a perseguirnos, y yo corrí por la de Bucarelli, el grueso de los muchachos, fueron por otra, y eso, creo que me ayudó a que, pues, a mí no me siguieron, o sea, siguieron el grueso, pero fue casualidad aquello, bien, pues, hasta ahí fue lo que a mí me tocó, vivir el inicio del movimiento, eso fue el inicio, que la historia es de que, el ejército interviene, muy rápido en el movimiento, y que con un vasucaso, abriendo plaza, destruyen esta puerta, que ustedes tocaron, la puerta, del edificio de San Ildefonso, que es la preparatoria número uno, y, hay también, no hay versiones todavía, pero confirmadas, lo he leído así, como una posibilidad, que posiblemente, ahí murieron, pues varios jóvenes, con el, con el, con esta entrada, del ejército, pues como si hubiera guerra, ¿verdad? Sí, o sea, al día siguiente, ya subimos que pasó, esa explosión que escuchamos, o que escuché, al día siguiente, pues ya vimos, que llegó el ejército, a la prepa, donde quisimos, donde no nos dejaron entrar, los muchachos pusieron bancas, escritorios, para evitar, entrar el ejército, y el ejército, una, pues un pequeño cañón, o un cañón, que se llamaba azúcar, derrumbaron la puerta, y, pues hay versiones de que, ahí quedaron los primeros, muertos, no está confirmado, lo que sí es cierto, que ahí apresaron a todos, eso sí, pues indudablemente, que fueron ya, presos, del 68, ¿qué pasa después de eso? El rector, de la universidad, la bandera, en la universidad, en la esplanada, la pone en media hasta, como una especie de protesta, y de luto, porque la, fue violada la autonomía, y él cita, a una, el rector, muy valientemente, Javier Barro Sierra, muy valientemente, cita una marcha, por insurgentes, y por abrir la universidad, con profesores, obviamente con alumnos, y, es una marcha enorme, ya para aquel entonces, pues alrededor de, 40, 50 mil gentes, pues, eran, eran, concentraciones, que no se habían visto, en mucho tiempo, concentraciones, no gubernamentales, y, el rector, encabeza esa marcha, junto con los profesores, y miles, y miles y miles estudiantes, da la vuelta, y se regresan otra vez, se hace un mitin, aquí hay algo de mito, no sé si hasta donde sea cierto, a mí me lo contaron, yo no, no me consta, pero, lo que, lo que le, le puedo decir, es que, cuando estaba el mitin, de la UNAM, efectivamente, lo que ustedes decían hace un rato, había una animalversión muy fuerte, y un enfrentamiento poli, UNAM, muy alimentado, probablemente muy alimentado, por el gobierno, para evitar, la unidad, probablemente, era espontáneo, otras veces, un alumno del poli, que se metiera a una prepa, o una escuela, de la universidad, con una chamada del poli, y golpiza, y viceversa, o sea, estaban enfrentados, entonces, la UNAM, hace un mitin, junto con el rector, el rector se va, quedan los estudiantes, y aquí es donde está el mito, yo no podría decir, que es totalmente cierto, y además, la memoria, ya son 50 años, pero, cuando estaba el mitin, alguien dijo, vienen los del poli, entonces, hay una expectación, el poli entrando a la UNAM, no es posible, entonces, cuando va llegando, los del poli, los del poli, este, se echan un, un huevo, huevo, cachón, cachón, rara, universidad, los del poli, algo, se quedaron los de la universidad así, y los de la universidad contestan, chiquitibuna, larín, bombá, el poli, el poli, rara, rara, entonces, entran, y, el orador dice, compañeros, en este momento, no hay poli universidad, este es un movimiento estudiantil, poli universidad, y las escuelas, que quieran participar, y eso hace que se fortalezca enormemente, el movimiento, aparte de ahí. Vamos a hacer un corte, pero este hecho, que narra el profesor Escudero, se ha repetido, hace unos días, cuando, el politécnico, se unieron en la explanada, de la rectoría, en contra de los porros, gente pagada, por las autoridades, precisamente, para evitar, que los estudiantes, se organicen, y que, bueno, pues el gobierno, las autoridades, tienen miedo, a la organización, de los estudiantes, y bueno, el momento del 68, fue muy claro, en ese sentido, vamos a hacer un pequeño corte, y regresamos. Bien, aquí estamos en Armando Diálogos, con, recordando a 50 años, del 2 de octubre del 68, el movimiento estudiantil, de hace 50 años, y invitamos al profesor, Alberto Escudero, aparte de ser maestro de historia, porque le tocó participar, en este movimiento, importante, y ya, nos han narrado, varias partes, y nos encontramos, en esta, unión, poli, UNAM, y habría que decir, que, que los estudiantes, se organizaron, en asambleas, por escuela, que nombraron representantes, que constituyeron, el comité, el consejo nacional, de huelga, este, una estructura muy democrática, y al que se incorporaron, también escuelas privadas, hubo participación, también de escuelas, que se unieron a este movimiento, la gente del Ibero, y otros grupos, que parecerían, que pudieran estar, muy lejanos, a este sentir, también se unieron, a este movimiento, y convocaron, usted nos comentará esto, a una huelga, a tener paralizadas, las escuelas, bueno, después del, basuncaso, que se le llamó así, y que el ejército, participó, y la marcha, que encabezó el rector, habría, se sintió, la necesidad, sobre todo, los alumnos, que tenían, más experiencia, política, y otros, que no tendrían tanto, pero ahí la fueron aprendiendo, entonces, se sintió, la enorme necesidad, de organizarse, y para esto, se formó, el Consejo Nacional, de Huelga, ¿en qué consistió, el Consejo Nacional, de Huelga? Bueno, se nombraba, en una asamblea, de cada escuela, se nombraba, uno o dos representantes, elegidos por asamblea, directo, era una democracia directa, y esos muchachos, elegidos, de cualquier, de todas las escuelas, ya para este entonces, se habían unido, efectivamente, la Universidad de Chapin, como la Ibero, la Nacional de Maestros, en fin, se fueron sumando, gran cantidad, de universidades, y de escuelas, y, se formó, este Consejo Nacional, de Huelga, integrado, por alrededor, de 210 personas, la característica, de este, consejo, es que, en el momento, que esa asamblea, porque había reuniones, ya diarias, para ese momento, en el momento, que esa asamblea, quisiera ya, no tener como representante, al que había elegido, lo podían quitar, no era lo clásico, que duras un año, y haces votaciones, era una democracia, directa, y se forma, rotativa, rotativa, ahora, ya está, la organización, que sigue, que queremos, o sea, y se, se hace un pliego, petitorio, de seis puntos, primer punto, libertad, de todos los presos políticos, no solamente, de los estudiantes, presos, los ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, Aletica, y otros, presos, médicos, campesinos, todos los presos políticos, había habido un movimiento, unos años antes, de médicos, de médicos, y a la cárcel, así es, estaban en la cárcel, de profesores, había habido movimientos, muy importantes, campesinos, los fundadores, también, las centrales, campesinas, la central campesina independiente, que originalmente era independiente, estaban presos, también, algunos de sus dirigentes, entonces, ese fue, el, el, un punto importante, libertad, a los presos políticos, la derogación, del artículo 145, y 145, que, del código penal, que era, el arma legal, para meter presos, a los que, se suponía, que tenían, conformidad, con el gobierno, había que quitarlo, porque era, el, el arma, delito de disolución social, exactamente, el otro era, pues, quitar el cuerpo de granaderos, era otro punto, otro punto era, quitar a los, jefes policíacos, destituirlos, todavía no acuerdo, de los nombres de ellos, porque fueron muy odiados, Cueto, y Mendiolea, y odiados, no porque fueran, solamente los jefes, sino ellos, ellos, cuando eran presos, los muchachos, ellos directamente, participaban, o, ordenaban, la tortura, y las golpizas, de los muchachos, adentro de la cárcel, la otra, la indemnización, a los, que ya, en ese momento, habían muerto, algunos pocos estudiantes, que ya habían caído, entonces, esos eran los, puntos, o el pliego, petitorio, y, a partir de ahí, el gobierno, cierra filas, con todos los medios, de comunicación, para desprestigiar, el movimiento, tenía la prensa, tenía la televisión, programa de análisis, todos los medios, disponibles, para difundir, la versión, gubernamental, que hacer, armando diálogos, entonces, el movimiento, triantil, tenía que dar, un punto de vista, a la población, como, estaban las imprendas, en cada escuela, o unos aparatos, que ya no se usan, que eran los mini obrazos, que se sacaban, los exámenes, de aquel entonces, y se echaron a andar, y, se formaron brigadas, en todas las escuelas, se formaron brigadas, de cinco o seis, en toda la ciudad, se veían, grupos de cinco o seis, el brigadeo, con su montón de volantes, y un botecito, para pedir, para comprar más papel, y más pintura, de tal manera, que, ahí los camiones, y las barcas, se empezaron a pintar, con las demandas, del movimiento estudiantil, de tal manera, que la población, en la ciudad de México, pues era muy grande, ya, tenía las dos versiones, la versión oficial, a través de todos los medios, de comunicación, y la versión estudiantil, que los estudiantes, pues era una movilidad, enorme, eran jóvenes, voy a hacer, voy a hacer, dos acataciones rápidas, uno, cuando fueron los 30 años, del 2 de octubre, Televisa, ya en otros tiempos, producto del 68, y de la democratización, del país, pasó, todo lo que tenía, el atado, y prohibido, del 68, lo, lo, lo pasó en una semana, o sea, en una semana, todos los días, una hora, una especial, del movimiento, del 68, imágenes, que nunca, en su momento pasó, los pasó 30 años, después, eso nos da una idea, de cómo hemos caminado, en la democracia, en México, y el segundo dato, que yo quiero subrayar, es que mucha gente, se queda con el asunto, de que nada más, hubo violencia, el 2 de octubre, no, este movimiento, nace con violencia, y todo, la actitud del gobierno, es de represión, y de violencia, o sea, toda la lógica, vamos, del gobierno, fue esa, porque mucha gente, ah, pues nada más, se fue el 2 de octubre, no, hay todo un, toda una historia, vamos, de actitud gubernamental, de represión, y de control, de los medios de comunicación. Efectivamente, yo creo que el momento, que hagamos una reflexión, del por qué, precisamente, es la violencia, no iniciada, por los estudiantes, es la violencia, iniciada, por el Estado, entonces, bueno, esa fue, la respuesta, el propagandista, del movimiento, con una enorme, frescura, una enorme, movilidad, pues eran jóvenes, de prepa, y de licenciatura, estaban en los mercados, en las iglesias, en los cines, en los bares, a la salida, de todo, todo el mundo, tenía un volante, arriba de los autobuses, se hacían mítines, relámpagos, informando, y luego la persecución, en fin, la violencia, estaba ahí, y tengo entendido, que el diálogo, que perdía el consejo, de estudiantes, era un diálogo público, con el gobierno, así es, porque había, experiencias, no muy positivas, por eso se formó, un consejo, de 210 personas, para evitar, que se corrompieran, para evitar, que los amenazaran, podían corromper, podían amenazar, podían matar, algunos dirigentes, pero eran, más de 200, y la otra, es evitar, también, la venta, del movimiento, otra, otra, petición, era que fuera, un diálogo público, para evitar, precisamente, que fuera, en lo oscurito, sino que, a la vista, de todos, se tomaran, las soluciones, de este movimiento, entonces, hasta ahí, fue, una parte, muy importante, de la organización, del movimiento, y la respuesta, la otra parte, muy importante, son las marchas, las marchas, fueron tres, la primera, si mal no recuerdo, a lo mejor, la memoria me falla, me parece, que fue el 5 de agosto, que salió, del casco de Santo Tomás, salió, del casco de Santo Tomás, hacia el Zócalo, la consigna, era, tomar la calle, y ese día, se tomó la calle, y fueron miles, y miles de estudiantes, los que, a mí me tocó, estar ahí, en esa marcha, era un entusiasmo, eran porras, era una alegría enorme, no hubo represión, en toda la marcha, tampoco hubo violencia, hubo mucho respeto, por parte, de los estudiantes, no pintaba, no destruían vidrios, era una marcha pacífica, muy alegre, con muchas mentadas, de madre, al presidente, y al gobierno, pero, pacífica, llegamos al Zócalo, fue una fiesta, una verdadera fiesta, nos sentíamos, unidos, yo creo que, en ese proceso, de estas tres marchas, es cuando, se va politizando, se va concientizando, el estudiante, de aquel entonces, esa fue la primera marcha, la segunda marcha, fue una de las más grandes, la segunda, es el 27 de agosto, parte del, esta partió de ahí, del Museo de Antropología, si se habla de 400 mil personas, así es, alrededor de 400, parte desde ahí, el meeting se acabó, y todavía, seguían llegando, contingentes, de diferentes escuelas, y aparece entonces, también, muchas escuelas, de provincia, o muchas universidades, de provincia, se habían unido, y aparece entonces, obvio, la huelga, estaba en su apogeo, no había clases, esto se decretó, casi desde, que se formó, el Consejo Nacional de Huelga, no clases, hasta que se resuelve, el pliego petitorio, esa fue, la marcha del 27, y, ahí, hay una controversia, muy fuerte, en el Zócalo, en el Zócalo, porque era el informe, de gobiernos, cerca del informe, el primero, era el informe, el primero del septiembre, y ese día, era el 27, entonces, algo que no acordó, según la tita, que era una dirigente, de derecho, del Consejo Nacional de Huelga, un alumno del poli, de la economía, Sócrates, llamado Campos Lemus, en pleno mitin, de alrededor de 300 mil, 400 mil gente, según la tita, él, sin que el consejo, lo hubiera acordado, él propone, quedarse ahí, a esperar al presidente, para posar, lo que era el diálogo, entonces, se acaba el mitin, hay un hecho, importante ahí, que, en ese momento, se hizo, una bandera roja y negra, de la huelga, del movimiento, estudiantil, bueno, ahí lo vimos, 300 mil personas, que se hizo, pero se volvió a bajar, la bandera, se volvió a bajar, y se volvió a izar, la bandera nacional, eso lo vimos, bueno, pues, se quedaron, tres mil muchachos, alrededor de dos mil, tres mil muchachos, ahí en el Zócalo, en la madrugada, llegó el ejército, y los desalojó, violentamente, sin que incluso salieron, abrieron las puertas, del Palacio Nacional, este, creo que la misma Tita, lo narra, y en lugar de salir, el diálogo, del gobierno, había, este, contingentes militares, dentro del Palacio Nacional, tanquetas de guerra, y soldados, entonces, bueno, al día siguiente, también, se pidió permiso, para tocar las campanas, ahí de catedral, unos muchachos de medicina, llegaban ahí con el parro, y les dio permiso, para, pues, un gesto de alegría, de que estamos juntos, los estudiantes, estaban juntos, cientos de miles, y al día siguiente, bueno, viene un acto, este, preparado por el gobierno, el acto de desagravio, de la burocracia, del gobierno, pero, este, vamos a hacer un corte, y seguimos con esta narración, de la historia, del movimiento del 68, en voz de uno de sus protagonistas, el profesor, Alberto Escudero. Bien, pues, estamos aquí, en Armando Diálogos, entrevistando al profesor, Alberto Escudero, protagonista del movimiento del 68, maestro del CSH, que también, no sé qué decirlo, el CSH, pues, es este, producto del 68, eso lo platicaremos, posteriormente, en un análisis que haremos. Nos quedamos en, en esta, manifestación enorme, que llega al Zócalo, se quedan los jóvenes, a esperar una respuesta, del presidente, y la respuesta es, represión en el Zócalo, ¿qué sigue, maestro? Bueno, al día siguiente, el gobierno, de Díaz Ordaz, trata de, pues, sensibilizar, al pueblo de México, en las dos cosas, que más, le pueden doler, la religión, y la patria, el movimiento estudiantil, pues, agredió a la religión, porque se metió a catedral, a tocar las campanas, y, lo difundió, por todos los medios, la iglesia, en ese entonces, no sé quién estaría, difundió, que, ellos habían dado permiso, entonces, esto se derrumba, este argumento se derrumba, el otro, la patria, los estudiantes, ya se ponía el mote, son comunistas, pusieron una bandera, que no es nuestro país, roja y negra, y, en lugar de nuestra bandera nacional, entonces, en la noche, esto después se supo, el ejército, o personas del gobierno, una bandera enorme, no la que se había subido, roja y negra, ellos la subieron, y amaneció, con la bandera roja y negra, y fue retratada, por los medios de comunicación, y por la televisión, para desprestigiar al movimiento, y para esto, organizaron un acto de desagravio, llevaron a toda la burocracia, la llevaron al Zócalo, parece entonces, ya el movimiento había penetrado, culturalmente, ideológicamente, y lo que no sabían ellos, es que muchos estudiantes, muchos burócratas, eran estudiantes, o relacionados con los papás, o familiares, entonces cuando llegan al Zócalo, acarreados, empiezan a hacerle como borregos, y a gritar, somos borregos, se les sale, se les sale el acto, de control, y ahí, para ese entonces, ya había mil, cientos, o miles de estudiantes, se juntan los burócratas, con los estudiantes, y hacen un acto, y en ese momento, salen las tanquetas, otra vez, del ejército, y empiezan a perseguir, a los estudiantes, y a sus propios, hay imágenes de las tanquetas, sobre la plancha del Zócalo, así es, entonces no resultó, el movimiento, en ese momento, estaba cada vez, más fortalecido, más fuerte, pero también, ya empezaba, a debilitarse, por la agresión, tan fuerte, que estaba, tenía el gobierno, el movimiento, no estaba preparado, para un enfrentamiento, violento, era un movimiento pacífico, entonces, se le acusaba, de revoltoso, de agitador, y el Consejo Nacional de Huelga, planifica, o planea, una marcha, donde se demuestre, la disciplina, y la organización, que para ese momento, ya se tenía, aquí había que mencionar, que ya aparece entonces, 13 de septiembre, desde el 26 de julio, las mentalidades, de los estudiantes, eran otras, indudablemente, el relajo, seguía existiendo, la alegría, pero ya la concientización, ya estaba, ya había penetrado, enormemente, hacia un estado represor, autoritario, y, pues, permeaba, entre todos ahí, una lucha, por un México, más democrático, es casi una marcha, enorme, 300 mil, 400 mil, gente, medio millón, en el Zócalo, de silencio, la marcha del silencio, la marcha del silencio, fue impactante, porque, escuchar, 300 mil pares, de zapatos, por toda la avenida Juárez, entrando al Zócalo, fue algo, pues, inocitado, la gente aplaudía, las que estaban, en las banquetas, había un enorme, apoyo, ya popular, también había gente, que no estaba de acuerdo, obvio, la sociedad estaba dividida, los de acuerdo, y no de acuerdo, entonces, llegamos al Zócalo, fue una fiesta, el momento, en que ya se pudo gritar, y hablar, y, bueno, eso fue el 13 de septiembre, ya para entonces, había pasado el informe, el presidente, había hecho ya amenazas, muy fuertes, de que iba, a reprimir, y, bueno, pues, el 22 de septiembre, me parece así, el 22, entra el ejército a la UNAM, en la noche, toman la universidad, con profesores, con alumnos, y con padres de familia, son hechos prisioneros, y mandados al campo militar, el 23, el 18, el 18 se tomó la universidad, 18 de septiembre, y el 23 de septiembre, toman el politécnico, ahí sí fue muy violento, resistencia, hubo resistencia, hubo mucha resistencia, los muchachos del poli, resistieron, parece también, que con todos los muchachos, porque ya para ese entonces, sobre todo acá en el poli, los barrios, populares, se habían adherido, de manera, pues, a enfrentarse, con los granaderos, y con la policía, eran muchachos, que estaban fogeados, en eso, entonces, también se concientizaron, muchos de ellos, entonces, con las escuelas tomadas, ya venían las olimpiadas, 10 días más, para, se iban a inaugurar, en un país pobre, y olimpiadas, así es, entonces, bueno, pues se acordó hacer, un mitin de información, en la, en Tlatelolco, que era un barrio, que había apoyado, enormemente, el movimiento, y ahí estaba, la vocacional 7, que se había caracterizado, por su combatividad, los muchachos, de ahí, eran muy combativos, y ahí se hizo, el, el mitin, el acuerdo, del consejo nacional, de huelga, era informativo, no aceptía, ninguna marcha, porque se había dicho, que iba, se había, iba a hacer una marcha, para liberar al poli, ahí está cerca, el Tlatelolco del Casco, se dijo que no, la, el mitin, y a sus casas, y se estaba planteando, una tregua, una tregua, para no interrumpir, a todos los niños, así es, y ese día, en la mañana, el gobierno, le mandó llamar, a una comisión estudiantil, para tomar, ya los acuerdos, pues de pacificación, y de resolución, de algunos problemas, entonces, había cierta, cierta confianza, ya, parecía que, ya se estaba resolviendo, parecía, pero nadie se imaginó, que ese día, 2 de octubre, ya estaba planificado, no un acuerdo, sino, una matanza, el 2 de octubre, estaban alrededor, 5 mil gentes, de todo tipo, las familias, detrás del orbo, los estudiantes, desde luego, profesores, gente, simpatizante, y, a las 5 o 6 de la tarde, sobrevoló un helicóptero, alventó luces de bengala, y, fue la señal de ataque, de hecho, este, había una corresponsal italiana, que había estado en la guerra de Vietnam, cuando vio caer las luces, les dijo, esa es la señal de, ubicación de, punto de ataque, del ejército norteamericano, en Vietnam, sí, los alumnos que estaban cerca de ella, le dijeron, este, no, no es, tú estás, tú vienes de Vietnam, eso no es cierto, o sea, pero bueno, ella tenía esa experiencia, y ahí sí fue cierto, entonces, empezaron a disparar, las guardias presidenciales, que traían un guante blanco, sobre la multitud, los, ahí hay mucha confusión, los soldados empezaron a, no sabían qué hacer, algunos batallones, pero también después, empezaron a disparar, también, contra la multitud, y contra los supuestos agresores, que supuestamente eran estudiantes, entonces, el 2 de octubre, pues, fue una manera brutal, estúpida, de acabar con un movimiento, que no tenía, las características de violencia, ¿verdad? eh, pues, el gobierno aceptó, posteriormente, que había habido 40 muertos, en realidad no se sabe, algunas cifras, de gente que ha investigado, gente cercana al movimiento, la calculan alrededor de 300, 300 muertos, todos los del Consejo Nacional de Huelga, fueron aprendidos, desnudados, metidos a una iglesia, que está ahí ya desnudos, y se los llevaron al campo militar, número uno, algunos de ellos, fueron brutalmente, torturados, eh, Tomás Cervantes, cabeza de vaca, estudiante de Chapingo, le hicieron varios simulacros, de, de, fusilamiento, eh, le, le torturaron, golpeándole los, sus testículos, y así varios, y los muertos, los fueron levantando, en camiones, se los llevaron al campo militar, número uno, es la versión que hay, y fueron incinerados, en los fornos del campo militar, lavaron, eh, lavaron el, lo que es Tlatelolco, todo lo que es la sangre, empezó a lloverles, ayudó eso a, quitar la sangre, y muchos, eh, jóvenes se refugiaron, en los, departamentos, detrás del loco, fueron actos, de mucha solidaridad, de muchas familias, eh, familias, eh, abrían sus puertas, y los acostaban, en el suelo, porque las balas, traspasaban las paredes, y todo, pecho tierra, fueron, caos, terror, histeria, gritos, y, y, y las señoras, de las casas, acostadas, y pecho tierra, tomando los nombres, y los teléfonos, de los muchachos, para poder, al día siguiente, hablarle a sus familias, que habían sobrevivido, pues eso fue, de la telolco. Sí, fue la telolco, este, nos queda un poquito tiempo, ya se cierra esto, eh, hay, eh, escenas, incluso el gobierno, mandó grabar, las escenas, desde, el edificio, de las relaciones exteriores, se tiene copia, ya de esas grabaciones, Televisa tiene, eh, cuando sacó, 30 años después, las grabaciones, fueron muy importantes, porque se vieron, las imágenes, de los, los francotiradores, que hoy se sabe, que eran miembros, del estado mayor presidencial, los del batallón Olimpia, con el guante blanco, que fueron los que subieron, al edificio Chihuahua, a detener a los dirigentes, hoy ya se sabe, y se puede reproducir, con cierta, precisión, que había, efectivamente se disparó, contra los soldados mismos, entre ellos mismos, pero, que hacían, tantos miles de soldados, rodeando, el lugar, con tanquetas, y con armas, y a baioneta calada, entonces, es todo un acontecimiento, muy triste, se cumplen 50 años, yo quiero agradecer, al profesor Alberto Escudero, e invitarlo, para que hagamos otro programa, porque apenas, cuando narró los acontecimientos, pero sería importante, hacer un análisis, del movimiento, de los procesos, ahorita, más bien, hicimos una descripción, de lo que ocurrió, y, lo que seguiría, es hacer un pequeño análisis, de este asunto, profesor, le quiero agradecer, que haya estado aquí, armando diálogos, en esto, que es muy trágico, muy triste, pero que ha tenido, pues, que ha tenido consecuencias, dentro de lo malo, positivas, para este país, donde, desde entonces, la lucha, por la libertad, y por la democracia, y por otros cambios sociales, empezaron, a darse en México, muchas gracias, profesor Escudero, a usted, a su atención, seguimos en armando diálogos, escuchándonos, y bien, muchas gracias. Muchas gracias, por tu atención, hasta la próxima, esto fue, armando diálogos, muchas gracias. Gracias.